Bienvenidos una vez más a este segmento en el cual cada uno de los profesionales, personas, éxito, artistas, cantantes, bueno, todos entramos acá en este grandioso equipo de PH y ahora estamos en un lugar bien particular, peculiar y pues yo quedé admirada, estas cámaras estamos conversando de cuáles serán los servicios que tiene acá Doña Ana María. Y realmente he quedado muy sorprendida porque pues son servicios que ahora en día son tan necesarios, uno como padre, como hijo y desde luego que poco a poco pues vamos a entrar en el mundo digital y esto es muy necesario, así que estoy con Doña Ana María, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias igual, bienvenidos a este lugar, ¿verdad? En donde vamos a dar a conocer pues lo que realmente nosotros ofrecemos a nivel de Chalatenango. Y bueno, a nivel de Chalatenango hablamos pues de la cabecera, pero pues yo creería que hay más tiempo y espacio porque nosotros podemos dedicar para esa parte pues de educación que ya vamos a comentar que es y que cualquier persona pues de cualquier departamento, inclusive a nivel de municipios pueden venir y adecuar también los horarios. Así que Doña Ana María, cuéntanos cuáles son esos servicios. Bueno, muy buenas tardes a cada una de todas las personas que nos escuchan y nos ven en esta preciosa tarde. ¿Verdad? Nosotros somos Center, somos una institución pues dedicados a lo que es la informática y no solamente hasta ahí, ¿verdad? Lo que es la informática, sino también un poco más allá, ayudando a nuestros padres de familia que hoy en día con el tiempo, a veces carecemos de ese tiempo para poder ayudar a nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestras tareas. Nosotros les ofrecemos carreras técnicas de un año, de dos años, cursos de seis meses de computación, cursos exclusivos solamente de OFI, clases personalizadas de computación o de algo que se necesite saber acerca de lo que es la informática y aparte de eso, pues ya este año estamos implementando también ya que a veces como padres de familia por el trabajo, tantas quehaceres, pues no tenemos el tiempo necesario, ¿verdad? Para poder apoyar a nuestros hijos con las tareas y que no podemos. Si nos dan las once o las doce de la noche haciendo tareas, pues estamos acá para servirles, ¿verdad? En lo que es esa área de una a tres o de una a cinco, pues usted puede elegir el horario en venir y decirnos, mire, este es el guión de tareas que nos han dejado. Nosotros les ayudamos a buscarlas, a pegar y al mismo tiempo estamos instruyendo al niño que sus tareas deben de ser después de almuerzo y no en la noche, ¿verdad? Para también dejar el espacio para convivir con los padres, cenar juntos y aquí estamos para servirles, ¿verdad? Nada más ahí ofrecerles ese horario que tenemos, algo más que hemos implementado a partir de este año. Así que eso es lo que ofrecemos. La academia cuenta entonces, bueno, están los servicios de las computadoras, están las clases personalizadas. Tanto hijos como padres vengan y puedan ellos también tener el conocimiento ahora, pues, de la tecnología. Así es. A veces, pues, decimos que nuestros hijos saben más, pero no es que solamente sepan porque ascienden la tablet y juegan. Sí. Y le dan una orden a una tablet o a una computadora. Sí. Lo que es importante es que ustedes como padres también están pendientes del proceso digital y todo lo que conlleva, pues, ahora la parte de la educación. Correcto. Entonces, en la academia, acá, pueden venir hijos con padres o solamente enviar a los hijos o solamente vienen los padres también a recibir ciertos talleres que ustedes preparan. Y algo bien importante, Doña Ana María, en cuanto a los horarios que maneja usted y cómo pueden ellos contactarse, comunicarse con usted para que puedan venir acá o que muy probablemente le diga, mire, fíjese que yo solamente quiero un aprendizaje, por lo menos para que usted me enseñe a utilizar tal cosa o tal paquete o tal programa. Entonces, viene usted, se comunica y probablemente dure un mes, dos meses, tres meses. ¿Hay facilidades en cuanto a toda esta información? Claro que sí, claro que sí. Nosotros cedemos al tiempo que las personas, ¿verdad?, tienen y dicen, por ejemplo, yo tengo tiempo después de mi trabajo de cuatro a cinco, ¿verdad?, una hora, porque a veces solo necesitamos especializarnos o algo o reforzar, ¿verdad?, por ejemplo, Excel es extenso, todo lo que es hobby es extenso. Entonces, nosotros tenemos niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y los atendemos de la misma manera, ¿verdad? Y el horario, nosotros iniciamos a laborar de ocho de la mañana a doce y de una a cuatro. Ya son especiales los horarios, ¿verdad?, si quieren de cuatro a cinco, pues también podemos ceder, ¿verdad? Y los fines de semana, fines de semana tenemos horarios de siete a diez, de diez a una y de una a cuatro. Y el día domingo solamente tenemos uno, que es de ocho a once. Ay, qué bueno, el domingo, que es un día libre que podríamos implementar para poder ampliar nuestro trabajo. Correcto, así es. Ajá, entonces todos, pues, estamos para servirles, ¿verdad?, estamos sobre la Cuarta Calle Oriente, Barrio San Antonio, estamos frente a Óptica Visual, la Cancha Letenango, y nuestro contacto es el 23359715, ese es nuestro contacto fijo. También en WhatsApp es el 776... Dígalo, dígalo, no se preocupen. 7167-9166, ese es el WhatsApp de nosotros, que ahí podemos... En pantalla para que, pues, ahí también se puedan comunicar de las dos maneras. Correcto. O inclusive pasan ustedes, visitan, conocen, la conocen a ella, y es un gusto para nosotros también conocerla. Gracias, para mí también, muchas gracias, y por este espacio, ¿verdad?, porque para mí sería un gusto, y es de hecho ya un gusto, ¿verdad?, el poder, porque es algo muy especial hoy en las redes sociales, ¿verdad?, estar uno, es lo que más estamos trabajando con las redes sociales, ¿verdad?, y medio mundo está colocándose ahí. Así es. Desde que, me dijo usted, fuera de cámaras, ya tienen una trayectoria como academia, desde que, desde el año... Estamos acá en Chalatenango desde 2003. ¿2003? ¿2003? ¡2,000! Ajá, cedimos un poquito por lo de la pandemia, ¿verdad?, nos quedaron ahí un poquito, pero nuevamente estamos ya con el empujón ya nuevamente a iniciar, haciendo un poco más de renovaciones y hacer algunos cambios para siempre estar al servicio de los 33 municipios a nivel de Chalatenango. Muy bien, y otra preguntita, cuando vienen acá, adaptan los cursos, dependiendo de lo que la gente desee, necesite, con sus hijos o familiares, hay una gama pues de servicios, pero también en cuanto a los precios, ¿se adaptan dependiendo de la cantidad de horas o del tipo de curso que las personas necesiten? Sí, sí, claro que sí. Nosotros normalmente lo hacemos cada semana o lo hacemos mensualmente. Ok. Y nos adaptamos ahí, es un costo pues muy accesible, ¿verdad?, para... y con las horas que les damos, considero que sí apoyamos también a las personas que nos visitan y les atendemos. A veces nosotros decimos, ¡ay, me quiero comprar un sitio, una cartera! Y a veces la inversión es lo igual, que pues igual tener ese apoyo incondicional de conocer pues un poco más sobre la parte tecnológica y el apoyo pues a nuestros hijos. Sí, correcto, así es. Es que, muchísimas gracias, ¿algo más que podamos agregar? Pues siempre invitándolo, ¿verdad? Continuamos acá con CERT, estamos siempre para servirles, estamos a la orden y ahí están los contactos para que podamos comunicarles y sean bienvenidos. Y aquí estamos para servirles. Bueno, entonces venganse para la academia acá. El espacio físico está para que usted pues ya no le tenga miedo a utilizar esta tecnología que ahora pues básicamente es indispensable. Así es, correcto. Te agradezco mucho y pues por favor lo compartan, se suscriben y nos vemos en un segundo segmento y saludos. Muchas gracias, feliz tarde a todos.